Hola, estoy aquí con Kyrsys que se acaba de realizar una microdermabrasión y bueno, quería saber cómo se siente y cuál es la razón que le ha llevado a hacerse ese tratamiento. Hola Kyrsys, cuéntame, ¿por qué te hiciste la microdermabrasión? Yo tengo manchas de acné de hace años atrás y yo me he dado cuenta que al hacerme las sesiones de microdermabrasión se me van aclarando, se me van desapareciendo y se me ve una piel más joven y más limpia. Ajá, porque la microdermabrasión es sencillamente descamar, quitar todas esas células muertas un poquito más profundo que la que uno se puede hacer en la casa con un poquito de azúcar o cualquier producto del que venden en la farmacia o en cualquier tienda que vendan cosméticos, ¿no? Entonces esto es un poquito más profundo, va quitando un poquito más de células muertas y por supuesto rejuvenece, ya ven el brillo que ella tiene, está acabada de hacer, sin embargo no tiene ninguna afectación, no tiene la piel enrojecida y te sentiste, ¿cómo te sentiste? Muy bien, no hay ningún tipo de dolor, no hay incomodidad y uno sale y bueno, sigues con tu día normal, no te afecta en nada. Claro, siempre cuidándote del sol. Sí, eso sí es importante, te pones la crema solar, pero aparte de eso todo normal. Bueno, pues ya usted lo sabe, si tiene cualquier tipo de problema en la piel, si tiene que hacerse una limpieza de puti sencillamente, hidratarse la piel, hacerse como ella una microdermabrasión para mejorar cualquier manchita que le haya quedado a lo mejor del embarazo o del acné, pues marca el número 305-264-9636 que aquí estamos por más de 20 años regalando belleza y seguridad. 305-264-9636 ¡Gracias!